Los presupuestos de la comunidad ya han llegado a la Asamblea para iniciar su trámite parlamentario. Será a finales de diciembre cuando se celebre el debate y la votación de las cuentas de 2024. Esta vez saldrán adelante con la mayoría del PP en la Cámara. Ayer escuchábamos a la consejera de Economía, Rocío Albert, sacar pecho sobre la inversión social. El 46% se lo lleva a sanidad en gasto o inversión social. El 28% se lo lleva a educación. El 12% van a políticas sociales, a servicios sociales. 9 de cada 10 euros van a inversión gasto social. Pero lo cierto es que los sindicatos no interpretan que ese esfuerzo en gasto social sea real, empezando por la sanidad. Desde la comunidad aseguran que han incrementado el gasto, pero la letra pequeña revela que, por ejemplo, en atención primaria, la puerta de acceso a la sanidad, ese aumento no se produce. La partida supera los 2.500 millones de euros, pero restando el gasto en recetas, la cifra se queda en 1.100 millones, el 11% sobre el total de la inversión sanitaria. Lejos, además de las recomendaciones internacionales. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace solo una semana Amnistía Internacional presentaba casi medio millón de firmas para exigir un 25% de los presupuestos para atención primaria, pero la reclamación no parece haber calado en la comunidad. Es cierto que aumenta el presupuesto sanitario, superando los 10.000 millones, pero hay letra pequeña en ese nivel de entrada y, una vez restado el gasto en recetas, la cifra se queda en 1.100 millones, el 11% sobre el total de la inversión sanitaria, lejos de ese 25% que recomienda la OMS y de la media del 15% nacional. Tanto desde Amit, Sángela Hernández, como Marciano Sánchez Baile, de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, creen que es insuficiente. Creemos que aún está alejado de la media del Estado español. Habría que tender al 25% para darle a dicho nivel la importancia que tiene. De nuevo, se trata de una imagen fundamentalmente de maquillaje. No es la única crítica. También creen los colectivos que estas cuentas se quedan cortas comparándolas con el presupuesto realmente ejecutado el año pasado. Lo que gastó la atención primaria fueron 2.565 millones de euros. El incremento es de escasamente 8 millones. Nos parecen unos presupuestos que siguen sin ajustarse al gasto real, muy desviados del gasto real. En Amit valoran de forma algo más positiva el incremento para personal, aunque mantienen las dudas y llaman la atención sobre lo que se dedica, por ejemplo, a los conciertos. Una subida notable, un 24,26%. Y luego está la atención hospitalaria. La principal queja de Amit es que no ven un presupuesto suficiente para las obras del Hospital de la Paz.